Hola, hola, hola caracola, ¿qué tal estáis? De nuevo estamos aquí. Yo os dije que yo soy así. O no grabo un vídeo o grabo tres a la vez. ¿Qué tal, chica? O traigo otro tema de opinión. Está el día muy gris en Málaga. Hace calor, no hace frío. A mí me ha dado filosófica. Mada filosófica que vamos a hacer A cada loco con su tema Y cada tema con su loco Correspondiente Y en el tema este os lo digo Hoy quiero tratar dos temas El primero ha sido El viernes lo vamos a dedicar a eso A hacer vídeos de opinión Yo creo que si vamos a meter el viernes Como un día de vídeos de opinión Me está llegando una petición Que estoy porque me llegue una petición De denuncia Una denuncia En el momento que la haga Recuperaré este mate Que no ha habido Por culpa de mi folloncillo De mis ajetreos No ha habido la sección Hoy denuncio Me está llegando una Que tengo mucho interés en que me llegue Cuando venga Os lo hago en el momento que sea No os preocupéis Que ahí la tendréis Y el viernes vamos a ponerlo Aparte de Para cualquier otro vídeo Que sea necesario Que no haya Vaya Que no haya Porque quitarlo Vamos a hacer un vídeo de opinión Uno o dos Hoy voy a hacer dos El segundo vídeo de opinión Va con respecto a A las Experiencias negativas Que yo he tenido Acerca de El domingo El día de las madres Vuelvo a repetiros lo mismo Quiero vuestros saludos Quiero vuestras Felicitaciones a vuestra mamá Por favor Me gusta mucho Esa Esa Sección No quiero que se acabe Y que lleguemos al domingo Y no haya más peticiones Porque el tema Siguiente Que voy a tratar Es Algo que el refranero español Que es muy rico Aunque uno no debe de apoyarse Para hablar siempre en el refranero Porque Hay palabras de sobra Para no estar Cogiendo como muletilla El refranero Hoy quería tratar un tema Que todos conocemos Y es que Hay un refrán que dice Hay madres Madrazas Y madrecillas Bien Muchos de ustedes Sabéis A lo que me refiero Y hoy un poco En tono más serio Sí que Sí que quería tratar este tema Madre no es toda la que pare Tener un hijo En el vientre No significa ser madre Significa que la biología Te ha dotado de unos Unos equipos internos En tu organismo Son capaces de Hacer que Tú tengas un hijo Pero nada más Después de ese hijo Tienen que crecer En una armonía familiar En el caso de que Le falte su padre Por la razón que fuese Tienes que ejercer De madre y de padre Y hay muchas mujeres Que no son madre Son madrecillas Y muchas gracias Muchas gracias Porque me podrían salir Muchos adjetivos Peyorativos De mayor calado Y intento Ser Poco vehemente Para no No dejar De un lado A situaciones Que me Me producen Profundamente De asco Voy a contar Por ejemplo Si ni más lejos Mi historia familiar Mi padre Hace Veinte años Que se marchó Las que soy de Málaga Pero mayorcita Yo tengo Cuarenta y uno A cero la idea ¿Vale? Mi padre Se crió En la misericordia En un Orfelinato Que había Grandísimo Donde dejaban A los niños A cargo De las monjas Y Realmente Los tenían Descalzos Sucios Y pasando Hambre Pero allí Dejaban Las madres Lo que ha pasado Siempre Las madres Que han tenido Los hijos Sin creerlo Las madres Que lo han tenido Con personas Las madres De vida alegre Es una conversación Muy antigua Así que soy Muy arcaica Pero No quiero Sacar los pies Del tiesto Ustedes me están Entendiendo Y yo veo Lo de mi padre Porque es el ejemplo Vivo De lo que Yo hoy Quiero narrar Y lanzar Este tema Para ustedes Para que me contestéis Bien Pues las malagueñas Sabéis Que la misericordia Está A Escasos metros Del barrio De Güelen Y lo que no soy De Málaga Os lo digo Imaginaros A lo mejor No sé 300 metros 400 metros No sé Corregirme Si me equivoco ¿Un kilómetro? No creo Que llegue Al kilómetro Pero se lo llevo A corregirme De donde está La misericordia Al barrio De Güelen Pues mi padre Se crió allí Y su madre Vivía En el barrio De Güelen Junto Con su hermana Su tía abuela Y mi abuela Sabía que Mi padre Estaba allí Pero ¿Qué pasa? Que mi padre Era del primer marido Y Ella estaba viviendo Con los hijos De los siguientes Maridos O parejas Que ella fue encontrando En el camino No sé si me hago entender Pero espero que sí Mi padre contaba De que se subía A los árboles Como los monillos Y Y comía billotas Mi padre Era el que estaba enfermo Y el que Tenía la enfermedad Que se llevó A mí ahora Y él estaba enfermo Pero de otro modo Su gen Era de otro modo Menos agresivo Pero sí que bastante Agresivo Durante toda su vida Lo ató A una medicación Durante toda su vida Una toma De corticoides Para siempre Y cuando no los tomaba Se echaba a morir Bueno pues Este es mi padre Mi abuela Iba a verlo A lo mejor Una vez al mes O si no No iba Vivía en Welling Repito Las chicas Que seáis de Málaga Los chicos Que seáis de Málaga Me dejáis En comentarios Cuánta distancia Puede haber De Welling A misericordia ¿Vale? Porque francamente Muy poquita En la calle principal De Welling Vivía Mi abuela Entonces Él Contaba Que los domingos Para él Eran una fiesta Porque lo que Le dejaban A otros niños Él Lo pedía Y los otros niños Compartían con él Andaba descalzo Los pies Tenía Los dedos Montados Así De tanto Los huesos Deformados De tanto Andaba descalzo Y se crió Muy muy delgado Claro Además tenía La enfermedad Tan horrible Que Aunque la tenía En un modo Ya adulto Que se le manifestó Adulto Pero aquello Fue haciendo Merma Desde pequeño Porque las enfermedades Genéticas Es lo que tienen Que aunque se manifiesten Más tarde Perdona Se ha ido La luna Que le he tocado Yo Que no es Boca Que aquí Está Aunque se manifiesten Más tarde Pero las sedes Genéticas Ya Tienen ahí Su Mi padre Empezó A ser mayor Mayor Bueno 19 20 años A buscarse la vida A vender De forma ambulante Pescado Comida Cualquier cosa A los 39 39 38 39 Años Conocí a mi madre En ese momento Estaba vendiendo pescado De forma ambulante Con su licencia Y todo Porque Decía que en aquel momento Se podía vender pescado Así En aquellos tiempos Cuando Hubo Conocí a mi madre Él Había dado Varios Salto En par De relaciones Infructuosas Con mujeres Que no Le llevaban A ningún Lado Y conocí a mi madre Eran vecino Y se Tuvo que casar Para Volver a ver A mi abuela Realmente Realmente Estos niños Que sufren Tanto Porque las madres Lo abandonan Después Tienen Extrañamente Una sensación De querer Buscar a esa madre A mi madre A mi padre A mi padre Por lo visto No le pasaba Porque él sabía Dónde estaba Mi abuela O sea que No Estaba desconocido Dónde estaba Mi abuela Pues Tuve que nacer Yo para Que mi madre De alguna manera Le Empujara un poquito Para Ir a ver A su madre Su madre Mi madre Contaba Que era La estampa De la indiferencia Con un coco Un coco Es un Muño Aquí en el pelo Que el día Que se vieron Después de Trope mil años Tuvo tanta indiferencia Que a ella Le entró frío Y solo se le ocurrió Y ahora Os voy a reír Un poquito Decir Ay Has tenido una niña Que bien Que guapa Tiquití Tiquití Ustedes sabían el rollo ¿No? Porque a la vez Nosotros vivíamos Vivíamos Muy cerca De Abueling También Mira que niña Y que mueto Mue Que guapa Y tú Y tu niña Que guapa Y tacatí Tacatá Y se le pondré Mi abuela Se llama Margarita Dice Le pondré Margarita Mi padre Miró hacia mi abuela Y dijo Margarita No No es porque sea feo Ni bonito Sino simplemente Mi mue lo ha tenido Ha tenido Ha tenido los dolores Ha estado tres días De parto Mi mue ha sido Quien ha sufrido Los dolores Así que No se va a llamar Margarita Se va a llamar Como ella lo desee Y de aquí Mi nombre Rocío del Carmen No es que me parezca Margarita Pero es que no me hallo Yo con ese nombre Tengo una gran amiga Que le mando un beso Muy fuerte Si me ven Que se llama Margar Que es Es un sol De personas O sea Pero no me hallo Yo con ese nombre No me hallo No me hallo Yo tenía Que llamarme Rocío Por fuerza Porque yo soy Una persona Que tenía que haberse llamado Por fuerza Yo me Encuentro muy cómoda Con mi nombre Después las relaciones Con mi abuela Fueron Más distanciadas Pero por lo menos Mi madre Consiguió Que en Reyes Por lo menos Le llevara un tarrito De colonia En fin Lo mínimo Que ella ya podía conseguir Porque mi padre decía Mari pero no te das cuenta Que me dejó solo Me dejó tirado Me he criado con hambre Me he criado con frío Estoy malo Porque él estaba malo Pero no sabíamos de qué Sabíamos que tenía Un síndrome de Addison Pero no sabíamos A qué venía El síndrome de Addison Porque el Addison Se da En muchas patologías distintas Esto lo que sea Y médicos sabréis De lo que hablo Que no es que a mí Me pudieran avisar De que mi padre Tenía esa Mi padre tenía esa enfermedad Que lo sabíamos Pero no sabíamos Dónde se embocaba Y la relación Se tornó Pues eso A días puntuales Con regalitos Y con cosas puntuales Y con sus hermanos Más o menos igual Más o menos igual Eran hijos de otro padre Porque mi abuelo era Profesor de pueblo en Vélez Y Apolo Campo Ofreciendo las clases José Alba Calderón Yo no lo conocí Perdón Entonces que os digo Que El título de madre Hay que ganárselo Pero ganárselo viene Día a día Fiebre a fiebre Examen a examen Duda a duda Y hay que estar ahí No para mandar Sino para Cuando tu hijo Se caiga Recogerlo Y como ese caso Que me tocó a mí Y por eso lo cuento En primera persona Porque le tocó A mi padre Que en paz descanse Que murió A chicharradito Con tanto sufrimiento Que lo único Fue feliz Es a partir de los 38 39 No recuerdo bien Que conocí a mi madre Después Vine yo al mundo Hay gente Que de verdad Tenía que tener Un tapón ahí Y que le fuera imposible Que le entrara La posibilidad De quedarse en estado Y como es asasín Conozco así Suerte que la vida Está cambiando mucho Suerte que los padres Están En una posición De colaboración Que antes no tenían Suerte que hay muchas cosas Pero estoy hablándome Y centrándome En el día de la madre Hay muchas madres Que han negado Mucho cariño A sus hijos Mucho Hace tiempo Alguien me dijo Yo no acuerdo Me acuerdo de mi madre Diciéndome Ven Que te voy a dar un besito Me rompió el alma Me rompió el alma Hace tiempo Es que no puedo decir Las personas Lo siento Y tengo Eso forma parte De la intimidad De ella y mía Sé de personas Que me han dicho Que jamás han recibido Un Mimo Un cariño Que encima Tienen que seguir Dando mimos Y cariños Cuando ellos No lo han recibido Simplemente Porque sus mamás Son viejas Y son mayores Viejas Es despectivos Son personas Mayores A mí me rompió El alma Esa persona Alguien más Me dijo Yo me tiraba Día a Cisne Al colegio De los correazos Que me dieron Después iba Con los jerseys Y cuellos Cisne Para quitarme Los correazos Que me daban Mi padre Y mi madre No estoy hablando Del año 40 No estoy hablando Del año 40 Porque Mi padre Nació en el 42 Imaginaros La edad que tendría Si viviera No, calcular Yo no De cabeza No soy capaz Pero estos casos Que os estoy contando Son muy de hoy Son de hoy De hoy De hoy Así que Esa felicitación Que estoy haciendo Va para todas las madres Pero en especial Para las madrazas Esas son las que importan De verdad Y esas son las que dejan huella Las otras también Te dejan huella Pero las huellas Que te dejan Son cicatrices Abiertas Sangrando Entonces Mejor de Adela Esas felicitaciones Desde mi punto de vista Van para las madrazas Que esas hay Y hay Muchísimas Y que por ellas Hay que seguir luchando Porque existen madrazas En este mundo Así que nada Otro video de opinión Os dejo A pensar Os voy a ir colgando el video Poco a poco Porque si no vais a pensar Porque si no vais a pensar Esta Rocío Que la ha pasado hoy Y enseguida Nos vemos en otro video Que no me voy Que no me voy Que no me voy Que no me voy Un beso muy fuerte Si os gusta el video Por favor Suscribiros Darles deditos arriba Compartirlo en redes sociales Y suscribiros Para que crezcamos Para que yo pueda hacer Que tengo una ilusión De hacer una rifa Que no puedo con la vida Estoy súper ilusionada Hace una rifa Tengo unas ganas Que no veo Pero yo no puedo hacerla Así que Si me ayudáis Y entráis en vuestra casa Y ponéis un granito de arena Que es vuestra suscripción Pronto llenaremos esta casa De gente buena Con mucho más contenido Pido más Los saludos No me los olvidéis Ni las suscripciones Por favor Que os estoy viendo Como hace una amiga mía Pequeñita Así Anda así Tampoco voy a decir su nombre Pero me hace así Me la como Estoy súper enamorada de ella Sí Es un tielote Así que nada Os dejo por el momento Llega el momento Me piro Suscribiros Que estáis esperando Que esta familia Tiene que crecer Que nosotros Que tenemos que ser mucho Chicos ¿Qué os pasa? ¿No os gustó? No hay chicos En mi canal Bueno Pues chicas Al poder Besitos No hay chicos No hay chicos No hay chicos No hay chicos